Mi internet reinició. No sé si me podría considerar, por favor. Ok. Hay que prever todas esas cosas, chicos. Ok. Iniciamos con la exposición. ¿Quiénes se exponen hoy día? Mi grupo, doctor. El grupo de lumbar y gen. Ok. Ok. Vayan con las dos diapositivas. Lucero y Andrea, ¿no? Sí, doctor. Ok, chicas. Máximo 15 minutos cada una. Sería 35. Máximo 1 y 35. Estamos terminando la exposición. Ok, chicas. Pueden iniciar. Gracias, doctor. Doctor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona y mi compañera vamos a hablar acerca de la lumbalgia inflamatoria y mecánica. Siguiente, por favor. Bueno, para definir y tener un concepto, vamos a hablar acerca de los conceptos de la lumbalgia. Bien. La lumbalgia vendría a ser el dolor que se va a establecer en la región lumbar. A veces podría ser central y en otras oportunidades para vertebral, unilateral o bilateral. El dolor principalmente puede extenderse hacia la región... ¿No puedes aumentar la imagen, por favor? El dolor puede extenderse hacia la región dorsal inferior y más frecuentemente hacia la zona del sacro. Atrás, por favor. Hacia la zona del sacro y a una o ambas regiones sacroiliacas, ¿no? Principalmente esto se va a ir acompañando de la limitación más o menos acentuada de los movimientos en esa zona. Cabe resaltar que en esta entidad se va a producir una asociación entre factores musculares y psicosociales también. Entre factores musculares que van a generar conductas de evitación, ¿no? Entre el 15 y 20% de los adultos van a sufrir lumbalgia. Y el 90% de los casos va a ser inespecífico y van a ocurrir en todas las franquas etarias, ¿no? Desde el punto de vista clínico, la lumbalgia vendría a ser definida como el dolor localizado que se da debajo del margen de las últimas costillas, es decir, de la parrilla costal hacia la región glútea inferior, ¿no? Por las encima de las líneas glúteas inferiores, con o sin dolor en los miembros inferiores, ¿no? Pero específicamente, si hablamos de este dolor, pues viene acompañado de espasmos, que principalmente van a comprometer las estructuras osteomusculares y ligamentarias, ¿no? De la rachis y de la etergia múltiple, ¿no? La sensación del dolor lumbar va a ser debida por la acción de los receptores no susceptivos, ¿no? Ya sean de movimientos fisiológicos, de la columna lumbar, y, pues, que no van a ser percibidos como dolorosos, ¿no? En este caso también vamos a hablar acerca de los síntomas que se van a presentar, que vendría a ser en un 70 a 85 por ciento, y la prevalencia va a variar, que vendría a ser de un 8 por ciento a un 40 por ciento. Y, pues, va a tener un rango que vendría a ser de 35 a 60 años, ¿no? La causa más frecuente de la lumbalgia inflamatoria es la discapacidad y la ausencia laboral en menores de 45 años, así como de repente las causas más comunes, ¿no? Y el 90 por ciento va a tener una causa mecánica. Siguiente, por favor. La lumbalgia inflamatoria, principalmente, vamos a ver que va a afectar a hombres como a mujeres, pero va a tener un pico, se podría decir, dentro de los 30 años hasta los 50 años, y va a ir aumentando la prevalencia con la edad, ¿no? En este caso también esta lumbalgia se va a poder definir como un dolor localizado, que como ya lo expliqué, que se va a dar debajo de la margen de las últimas costillas, ¿no? Es acompañado con espasmos, con lo que les mencioné, y su etiología va a ser múltiple. Se puede originar en el disco intervertebral, la articulación facetaria, articulación sacroiliaca, los músculos, los vasos sanguíneos, fascias y huesos y nervios, ¿no? Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que la lumbalgia inflamatoria, principalmente, va a ir acompañado de la rigidez matutina y va a mejorar con el ejercicio, ¿no? En este caso también vamos a ver, dentro de las causas de la lumbalgia, pues vamos a encontrar diferentes patologías como la hernia discal, la osteoartrosis, síndrome miofacial, espondilioatritis, artritis reumatoide, fibrosis, los tumores y las infecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a ver el diagnóstico diferencial de la lumbalgia inflamatoria. En este caso vamos a hablar acerca de la diferencia. Encontramos la lumbalgia mecánica, las neosplasias, las infecciones, la espondiloartritis, y entre otros, ¿no? En este caso, si hablaremos de la lumbalgia mecánica, vamos a ver que van a estar presentes los dolores mecánicos no específicos, como presencia de distensión, desgarro, fracturas traumáticas, ¿no? Y también fracturas estoporóticas, que vendría a ser una hernia de disco. Y en las neoplasias habría, pues, una metástasis, mieloma, linfoma, tumores primarios. En las infecciones estaríamos encontrando una tuberculosis, brucelosis, estafilococcus, estreptococcus, ¿no? Y en la espondiloartritis estaríamos encontrando unas enfermedades asociadas a la enfermedad intestinal inflamatoria, una artritis oriática, artritis reactiva, y entre otras enfermedades podemos encontrar la enfermedad de Paget, ¿no? Una hiporostosis anquilosante, una osteoetitis condensante iliaco, síndrome de la crestiliaca, y los nódulos de Copemont, ¿no? En este caso, también vamos a encontrar los dolores viscerales referidos, como vendrían a ser la prostatitis, la pielonefritis, pancreatitis, y la úlcera péptica, ¿no? En el lado derecho, en la imagen derecha, podemos ver como un cuadro comparativo de la este, lumbalgia inflamatoria versus la mecánica, vemos que es un cuadro comparativo que la edad, pues, varía mucho, ¿no? En cuanto a la edad en el inflamatorio va a ser menores de 40 años y en el mecánico va a ser de 15 a 90 años, ¿no? El inicio de la lumbalgia inflamatoria va a ser insidioso, mientras que en el mecánico va a ser agudo, ¿no? La alteración del sueño vendría a ser moderado en el mecánico leve, en las rejillas matutinas vendría a ser severo en el mecánico leve, y tiende a mejorar en el ejercicio físico y en el inflamatorio mejora, ¿no? Mientras que en el mecánico va a empeorar. Con el descanso el inflamatorio empeora y en el mecánico mejora, ¿no? La irradiación del dolor en el inflamatorio vendría a ser difuso y en el mecánico vendría a ser anatómico abarcando la L5 hasta la S1, ¿no? Van a tener no va a tener va a ser el negativo el signo sensitivo síntomas motores en el inflamatorio va a ser negativo mientras que en la afectación de otros órganos en el inflamatorio va a ser positivo y en el mecánico va a ser negativo. Siguiente, por favor. En cuanto a abrecando un poco más acerca de la clasificación de acuerdo con la duración o la lumbalgia se va a poder clasificar en aguda, subaguda y crónica. Sabemos que la aguda va a tener un inicio súbito y su duración va a ser menor de seis semanas. La subaguda la cual va a tener una duración de seis a doce semanas y la crónica va a tener una duración mayor de doce semanas. La lumbalgia crónica residuante va a ser aquella la que va a presentar episodios repetitivos del dolor en la que la duración de cada episodio va a ser inferior a tres meses. pero también vamos a ver acerca de las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico que principalmente se va a caracterizar que ya mi compañera lo va a explicar en el siguiente tema. Se va a clasificar en lumbalgia no mecánica, lumbalgia mecánica con afectación radicular, lumbalgia mecánica simple, sin afectación radicular o inespecífica, pero vemos también que algunos autores lo van a poder clasificar en cinco categorías que vendría a ser la viserogénica, vascular, psicogénica, neurogénica y espondilogénica. La viserogénica principalmente va a estar causada por enfermedades abdominales, la vascular por aneurisma de aorta abdominal y la psicogénica pues esta va a ir relacionada con factores psicológicos que pues principalmente nos va a ir inducido al dolor, ¿no? La neurogénica va a ser por alteraciones en el sistema nervioso y la espondilogénica por hernias de disco y osteoartritis, ¿no? Como se mencionó anteriormente, la lumbalgia mecánica siempre o inespecífica principalmente se va a ir representada por mayor porcentaje de los casos, ¿no? Que ya lo va a por finalizar mi compañera y pues se va a ir caracterizando por la falta de alteración estructural, ¿no? Ya sea por reducción del espacio, del disco o ya sea por la compresión de las raíces nerviosas, lesión ósea o ya sea articular, ¿no? Una de las características muy importantes que se tiene que recordar de este tipo de lumbalgia es que pues principalmente el paciente va a referir el dolor que va a ir empeorando con los cambios de movimiento y va a ceder con el reposo, ¿no? Frecuentemente va a tener un factor desencadenante como de repente como el esfuerzo físico, pero a pesar de la falta de la alteración estructural, la lumbalgia en específica puede llevar a la limitación de las actividades diarias, ¿no? Hasta incluso puede tener una incapacidad temporal o permanente en el trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a hablar acerca de los criterios de la lumbalgia inflamatoria. Vamos a observar los tres criterios. Uno, lo que vendría a ser el criterio de Calin, que pues el comienzo son personas de menores de 40 años, dolor lumbar mayor de 3 meses, va a tener un comienzo insidioso, va a tener una rigidez matutina y mejora con el ejercicio, ¿no? Se dice que el puntaje de la lumbalgia inflamatoria en este caso de criterios de Calin van a ser mayor o iguales de los cuatro criterios de los cinco que acabo de mencionar, ¿no? Los criterios de Berlín son una lumbalgia mayor de 3 meses, va a tener presencia de rigidez matutina, mayores de 30 minutos, mejora con el ejercicio y no con el reposo, va a tener un dolor nocturno y dolor alternante en las nalgas, ¿no? La lumbalgia inflamatoria si es una lumbalgia inflamatoria va a ser mayor de dos puntos de los cuatro que se mencionó. Una lumbalgia del criterio de ASAS es una lumbalgia mayor a 3 meses, su comienzo son personas menores de 40 años, va a tener comienzo insidioso, mejora con el ejercicio y no va a mejorar con el reposo, ¿no? Y el dolor es nocturno. La lumbalgia inflamatoria en este criterio es mayor de cuatro de puntaje de los cinco que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo de la lumbalgia inflamatoria van a ser actividades laborales, el embarazo, el estilo de vida que es muy importante en los pacientes porque tienden a tener de repente obesidad, los estilos de vida también en cuanto a la alimentación, si el paciente de repente fuma, bebe, obesidad, edad avanzada, la genética y también otras condiciones médicas como vendrían a ser las patologías como cáncer, artritis y también las actividades físicas que se va a realizar inadecuadamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, abarcante un poco más sobre el tratamiento. El 90% de los pacientes con lumbalgia pueden ser controlados con una atención primaria, pero también van a existir diversos tratamientos empleados para el manejo de la lumbalgia. Estos pueden ser farmacológicos y no farmacológicos, ¿no? El tratamiento farmacológico de primera línea vendrían a ser los analgésicos misteroideos, estamos hablando de los aines, como vendría a ser el ibuprofeno en dosis de 400 miligramos cada 8 horas y naproxeno, ¿no? En caso de lumbalgia aguda. Los aines vía sistémica van a ser eficaces en el manejo de dolor, tal es el caso de diplofenaco o meloxicam, pero esto va a ser vía intramuscular. El uso de un gramo de estofenamato intramuscular se ha demostrado que es un poco más efectivo para el manejo de las lumbalgias agudas, ¿no? En caso del paracetamol se tendría que dar en una dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, pero también este paracetamol tiene que ir asociado con tramadula. También hablamos de los opiáceos menores, como vendrían a ser los neorrelajantes también, las vencedidas finas, que van a ser eficaces para poder reducir el dolor, ¿no? Tales como el GABA, ¿no? El cual, esto va a actuar a nivel central de manera agonista en los receptores de ácido gamma aminobutilínico, el GABA, que pues es un un efecto, va a causar un efecto inhibidor, ¿no? La dosis inicial es de 4 miligramos bioral. También hay fármacos de segunda línea que vendrían a ser los antidepresivos que pues van a inhibir la recaptación de la noradrenalina. Estos fármacos principalmente se utilizan en lumbalgia crónica intensa. En los casos en los que el dolor persiste pese a los fármacos que ya les acabo de mencionar. Este efecto se va a lograr con dosis menores a las que se utilizan para el tratamiento antidepresivo, ¿no? También tenemos fármacos de tercera línea que van a utilizarse en pacientes con exacerbaciones intensas, de lumbalgia crónica, que ya pues no, en caso de que ya no respondan a otros tratamientos. Estos fármacos principalmente van a incluir opiáceos mayores como vendría a ser la morfina, ¿no? Y la exocorona. Que pues sabemos que la morfina es para poder mejorar el dolor radicular, ¿no? Y se usa en combinación que vendrían a ser con morfina, que vendrían a ser más eficaces con la proxena. también hay tratamientos no farmacológicos que se van a tratar de las recomendaciones basadas en las evidencias científicas, que principalmente esto se va a recomendar a los pacientes, pues no se recomienda reposo como tratamiento de lumbalgia, porque esto es debido a que se sugiere evitar sobrecargas y poder hacer masajes, de repente ejercicios, una termoterapia superficial, intervención neurofletoréptica, tratamiento psicológico, ya sea tanto cognitivo, conductal, y también podría hacer una rehabilitación, en el peor de los casos ya sería una intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, bueno, yo les voy a hablar acerca de las lumbalgias mecánicas. Bueno, estas van a ser consideradas como un tipo de dolor lumbar, pero este va a ser no irradiado, este va a tener un inicio brusco y este se va a manifestar después de haber realizado algún esfuerzo. Es importante ver que en una lumbalgia mecánica esta va a aumentar, el dolor va a aumentar con los movimientos o con las cargas, y va a mejorar, en este caso, a diferencia del anterior, este va a mejorar con el reposo. También se puede apreciar que este va a mejorar con lo que es el calor local y este va a ser considerado como de corta duración, ya que no va a durar más de tres meses. Entonces vamos a ver que una lumbalgia mecánica va a presentar lo que es un dolor mecánico, este dolor mecánico va a exacerbar con la actividad física y va a mejorar con el reposo. Dentro de los desencadenantes de una lumbalgia mecánica vamos a tener a lo que son el sedentarismo, la obesidad, a las posturas inadecuadas, a los esfuerzos físicos y también puede ser acompañado por el estrés. En la tabla de acá, en la tabla vamos a ver las causas frecuentes. Dentro de las causas frecuentes vamos a tener tanto por alteración estructural como por un traumatismo. Cuando es por alteración estructural se pueden presentar lo que son las espondilolisis, las escoliosis, una patología discal, podría ser una artrosis, una lumbalgia como ya vimos por las cargas que sería una lumbalgia por sobrecarga funcional y también postural. Podría presentarse también lo que son las dismetrías pélvicas, se puede presentar en algunos casos en el embarazo, se debe al sedentarismo o a algunas acciones deportivas. Y en otras causas frecuentes de lo que es la lumbalgia vamos a tener aquellas que están debidas a lo que es el traumatismo. En el traumatismo se pueden considerar lo que son las distensiones lumbares, a las fracturas por compresión, por ejemplo podría ser la compresión de los cuerpos vertebrales, a la sublusación de lo que son las articulaciones vertebrales o a las fracturas traumáticas del LIDS. En cuanto a la forma de presentación clínica, bueno, esta va a tener al igual que al igual que lo vimos en el anterior caso, lo que es la lumbalgia mecánica de tipo agudo y de crónico. En la aguda vamos a ver que se va a manifestar en menos de 12 semanas en la cual va a aparecer generalmente tras un esfuerzo. Principalmente puede ser el esfuerzo de levantar peso en el cual se va a manifestar con un dolor en la zona lumbar que va a estar irradiado hacia la región de la nalga y en la parte superior del muslo en la cual va a existir lo que es una contractura muscular y va a tener un embarramiento de lo que es la columna lumbar y la pérdida de la lordosis. Por lo cual en la lumbargia mecánica vamos a ver que la movilidad cuando es aguda va a quedar muy limitada la movilidad. Si esta es crónica va a tener mayor a 12 semanas en la cual esta va a tener una enfermedad discal degenerativa y va a tener alteraciones en el segmento motor. También esta como es de tipo crónica puede manifestarse como un colapso del disco puede presentar una alteración del ligamento una irritación o degeneración de lo que son las carvillas articulares. En cuanto a la exploración física ¿cómo es que se hace la exploración física a los pacientes que se presentan con esta lumbargia? Bueno se pueden apreciar diferentes maniobras de exploración física en la cual las más importantes son la maniobra de la CEGUE como vemos en la imagen esta va a consistir en lo que es la elevación de la extremidad inferior flexionando la cadera con la rodilla extendida y el paciente debe estar acostado. Esta maniobra se va a considerar positiva si cuando se eleva el pie la extremidad de 70 grados va a parecer un dolor de tipo agudo como un choque eléctrico en el lado del músculo entonces esto nos va a reflejar lo que es la afección del nervio asiático como vemos en esta imagen de acá nos va a ver una exploración física tanto de la CEGUE como el de Braggart en el de Braggart vamos a ver que se hace lo mismo pero la diferencia va a ser la dorsiflexión pasiva del pie y esta va a valorar lo que es la pérdida de la fuerza o la sensibilidad de los reflejos osteotendinosos como pueden ser los reflejos del rotuliano y del aquiliano dentro de otras maniobras vamos a tener la de Western Mark en la cual podemos ver aquí en la imagen el paciente va a estar en decubito prono se va a colocar con la rodilla flexionada en unos 90 grados y este se va a considerar positivo si es que el paciente va a experimentar dolor a lo largo de la cara anterior del músculo y esto nos va a indicar que tiene irritación de lo que es el nervio femoral o del nervio crural dentro de las otras exploraciones tenemos la cabaza interna y la cabaza externa que va a consistir en presionar como podemos ver el primer espacio interdigital del pie y se va a considerar positivo si el paciente va a referir dolor y se va a irradiar hacia el nivel proximal y si es externo va a ser positivo si es que va a haber dolor hacia la parte proximal en los puntos de vallex esto se va a presionar es otro tipo de exploración física en el cual se va a explorar con el dedo pulgar lo que es todo el recorrido del nervio siático y va a ser positivo si este presenta dolor en tipo de choque eléctrico y va a indicar la afectación del nervio bueno en cuanto a las exploraciones complementarias debemos tener en cuenta que es importante ver a los pacientes con una radiografía simple anteroposterior o lateral esto se va a dar cuando un paciente tenga una lumbalgia que va a estar asociado a signos de alarma o alguna patología subyacente también puede acompañarse de lo que es una damagrafía ósea en la cual se va a dar esta para las sospechas de que si el paciente presenta alguna neoplasia o alguna osteomelitis o si es que presenta alguna fractura y una tomografía axial en la cual vamos a ver que se va a sospechar de una fractura la cual puede estar diagnosticada también por una radiografía radiología simple o de tumores y el último examen que es una resonancia magnética en la cual esta nos va a evaluar lo que son las lesiones discales nos va a mostrar las lesiones discales o de los ligamentos y nos va a descartar lo que es una afección medular en aquellos pacientes que tengan una clínica neurológica esta resonancia magnética es importante ya que se va a realizar cuando los pacientes se sospeche que haya una compresión radicular una patología tumoral y es por eso que esta resonancia magnética va a ser aquella que va a ser completa que va a tener una mayor sensibilidad y especificidad en cuanto al tratamiento bueno el tratamiento al igual que el anterior caso vemos que el tratamiento para el tipo mecánico se va a basar en tres fases este principalmente si el dolor no es muy intenso solo se va a manifestar como que en los pacientes solo va a afectar a la espalda y no va a haber un dolor irradiado a lo que es la pierna o al brazo en lo cual como ya vimos se va a utilizar lo que son los analgésicos los aines y podemos ver los fármacos y las dosis dosis mínima y dosis máxima se puede utilizar el ibuprofeno el diclofenaco en segunda fase vamos a ver que se va a valorar la situación y en este caso se van a utilizar los antiinflamatorios no esteroideos por el cual su uso va a ser de 14 días seguidos y en la fase 3 es cuando los pacientes ya no es suficiente para controlar el dolor de los pacientes entonces se puede utilizar tratamientos relajantes por una semana hasta meses pero dentro de otras opciones vamos a ver lo que es el tratamiento quirúrgico en una lumbalgia mecánica para lo cual en una lumbalgia mecánica debemos evaluar lo que es el diagnóstico si se trata de una lumbalgia inespecífica si es que tiene una hernia discal lumbar o si es que tiene una estenosis del canal lumbar para diagnosticar estas vamos a ver que una lumbalgia inespecífica el dolor va a ser intenso va a tener una persistencia mayor a dos años y por lo cual su tratamiento va a ser una artrodesis si es una hernia discal lumbar mayormente se va a deber a un fracaso del tratamiento conservador y su tratamiento sería una disectomía en lo que es una estenosis de canal lumbar también va a tener como indicación lo que es el tratamiento el fracaso de un tratamiento conservador pero este va a ir acompañado de lo que es un déficit neurológico y un síndrome de colecaballo o puede tener un dolor intenso en la cual este su tratamiento puede ser una estenosis central o lateral puede presentar un síndrome facetario y este va a estar asociada a lo que son las artrodesis de tipo recurrente y también vamos a manifestar lo que son los tratamientos no farmacológicos como vimos anteriormente también se puede realizar los masajes los ejercicios una termoterapia como vimos en estos pacientes se puede dar la aplicación del calor o frío local esto con fines terapéuticos y este va a ser de forma aguda y también las intervenciones neuroflejoterápticas que van a tener la estimulación de las fibras nerviosas y como vimos en lo que son las maniobras en ahí van a estar afectados los nervios y es por eso que se debe hacer una intervención para la estimulación de las fibras nerviosas pero también es importante ver que las complicaciones de una lumbalgia mecánica puede conllevar a diferentes complicaciones como puede ser una cronificación de la lumbalgia una hernia de disco o una ciática y es por eso que se va a utilizar estas opciones de tratamiento quirúrgico para ese tipo de lumbalgias además es importante ver que para prevenir una lumbalgia se debe evitar lo que son los movimientos bruscos evitar levantar lo que son los pesos excesivos porque esta es una de las principales causas de este tipo de lumbalgia también se debe ejercitar la musculatura realizar ejercicio y mantener una correcta higiene postural entonces vamos a ver aquí una tabla de resumen en la cual nos va a hablar acerca de la lumbalgia mecánica puede ser de dos tipos una aguda o una crónica para lo cual necesitamos sí o sí hacer lo que es la anamnesis y exploración física para determinar de qué tipo de lumbalgia se está tratando y cómo vamos a realizar el tratamiento en la de tipo agudo en la exploración física se puede evidenciar una lumbalgia simple o con signos de alarma si es simple se va a dar tratamiento médico de hasta seis semanas en la cual normalmente va a mejorar pero si no no mejora se va a tener que tomar hacia la actitud de una lumbalgia crónica en caso de que sea una lumbalgia con signos de alarma en este caso vamos a realizar lo que es exámenes analíticos como es la radiografía lo que es la tomografía una resonancia magnética una gamografía o en el caso sea se puede realizar un electromiograma entonces mediante estos exámenes nos van a determinar si se trata de una patología tumoral una patología por compresión neurológica una patología ósea o de tipo visceral ahora en caso de que sea crónica se va a dividir esta si es que presenta síntomas o no presenta síntomas radiculares entonces si esta presenta síntomas radiculares se va a tener que evaluar mediante una radiografía que va a ser el diagnóstico nos va a dar el diagnóstico y si no se diagnostica se deben utilizar otras pruebas como puede ser una resonancia magnética o una tomografía y en caso de que no se diagnostique con estos exámenes se va a realizar lo que es una valoración psicológica si tiene síntomas radiculares igual dentro de los exámenes vamos a tener una radiografía una resonancia y una tomografía en el cual si es que va a existir una duda diagnóstica se va a tener que llegar a lo que es un electromiograma para así poder determinar qué tipo de lumbalgia mecánica es y qué afectación está teniendo entonces para concluir vemos lo que es la tabla de diferencias entonces vamos a ver que se puede el dolor mecánico es a cualquier edad inflamatorio menor a 40 años 45 años y la duración del mecánico es autolimitado para ver algunas diferencias que hizo con respecto a mi compañera y el otro el de tipo inflamatorio es crónico mayor a 3 meses y es importante también ver la tabla de lo que son los signos de alarma por lumbalgia en la cual se puede manifestar a las drogas a las infecciones por fiebre o presencia de alguna adenopatía también a la alteración de los esfínteres disnia síndrome constitucional un tumor o algún tipo de inmunosupresión eso sería todo ok chicas voy a compartir pero no abre un momento no Gracias. Ok, mientras van abriendo las diapositivas, ¿quiénes son del grupo panel? Mi grupo, doctor. Ya, a ver, ¿quién está? ¿Cuántos son? Somos cuatro. Ok. Una pregunta, cada uno. Empezamos con Karen. Ya, doctor. Quería preguntar al grupo si habría en este caso alguna prueba que tenga mayor, en este caso mayor sensibilidad y especificidad en cuanto estaríamos hablando de las lumbalgias mecánicas en este caso. Bueno, acerca de las lumbalgias mecánicas, bueno, como mencioné, acerca de las exploraciones complementarias, se manifestaba, ¿no? Lo que podríamos tomar una radiografía simple, una radiografía, pero la más importante, con sensibilidad y especificidad, sería una resonancia magnética, ¿no? Y es por eso que en el último cuadro explicaba, ¿no? Este, para llegar a un diagnóstico concreto, el que tiene mayor especificidad y sensibilidad, va a ser una resonancia magnética, ¿no? Porque este, aparte de tomar en cuenta los demás estudios, este va a estudiar, ¿no? Lo que son las lesiones discales o ligamentosas, y este nos va a mostrar si es que tiene una afectación medular o neurológica. Ok. Karen, ¿qué es lo que se ve en una lumbalgia, en una lumbalgia inflamatoria, en una resonancia magnética? Doctor, ¿sabe más lo que son las lesiones discales o ligamentosas? ¿O si hay alguna comprensión radicular? ¿Eso es en una inflamatoria o en mecánica? ¿Cuál es su apellido, perdón, Liliana? Con Doris, doctor. Ok. En una inflamatoria, ¿qué es lo que se ve más? En una inflamatoria, se vería más lo que sería una afectación, sería tanto una afectación más, si no me equivoco, más. Sería el caso de, podría deberse también a una causa, doctor, de una hernia discal, también, si no me equivoco. Ya, Lucero. Sí, doctor. ¿Qué se ve en una lumbalgia inflamatoria, en una resonancia magnética, generalmente? ¿O qué buscas? ¿O de qué estructura se tiene que hacer la resonancia? ¿Cuáles son las causas de la lumbalgia inflamatoria, Lucero? Doctor, sería, este, las contracciones musculares, los espasmos musculares que son frecuentes, las hernias discales y también el compromiso deseático. Bueno, esto también es la distensión de los ligamentos o de músculos, la espalda. Andrea. Sí, doctor, le acabo de responder. No, pero, Lucero. Sí, sí, doctor. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, en lo que es una lumbalgia inflamatoria, bueno, se buscaría, ¿no?, lo que es los espasmos, los ligamentos, principalmente, porque estos ligamentos estarían, este, inflamados. Entonces, es por eso que en una resonancia magnética se buscaría, ¿no?, las estructuras osteomusculares, los ligamentos, las articulaciones. ¿Cuáles son las causas más importantes de...? Ah, ok, bueno. Siguiente. ¿Quién es el siguiente de grupo panel, grupo panel? ¿O quién más está? Yo, doctor. Iván Puma, doctor. A ver, Iván, pregunta al grupo. Bueno, ya, es, este, ¿qué alteraciones vamos a encontrar en una lumbalgia mecánica crónica? Bueno, en una lumbalgia mecánica crónica, esta se manifestaba, ¿no?, cuando, este, esta lumbalgia duraba mayor a 12 semanas, entonces, cuando vamos a tener esta, esta crónica se va a presentar como una enfermedad discal degenerativa y va a tener, este, afección, como es degenerativa, lo que es el segmento motor, va a tener presencia de lo que es un colapso de disco, también va a tener presencia de lo que es el ligamento, también va a tener presencia de lo que es el ligamento, también va a presentar alteraciones de lo que es el ligamento, y, este, también va a presentar, ¿no?, lo que es la degeneración de las carillas articulares. Ok. Siguiente, grupo expositor. Grupo expositor. ¿Está con el grupo panel? Yo también, doctor. Ok, Mario. ¿Tu pregunta? Bueno, mi pregunta es... ¿Cuál es la validez diagnóstica de la radiografía de la columna lumbar en una lumbalgia? Doctor, la prevalencia en la radiografía de la columna lumbar de las alteraciones vendría a ser la disminución del espacio discal, una esclerosis de los platillos vertebrales, ¿no? Este estudio tiene una indicación porque van a ser pacientes que van a tener sospecha de patología grave, ¿no? Pero en este caso también hay una prevalencia de las lesiones degenerativas para personas que van a ser asintomáticas, ¿no? Del 40% aproximadamente. Y en algunos pacientes con lumbargia de duda también van a ser, ¿no? Hay una relación entre la presencia de hallazgos radiográficos degenerativos en columna lumbar y clínica, ¿no? Y también se hizo un estudio en pacientes con dolor lumbar que van a presentar alteraciones degenerativas que van a abarcar un 50% aproximadamente. Ok, y el último del grupo, aquí me pregunto es Mario Yuliño, ¿no? Sí, doctor. Ok, el último del grupo expositor, perdón, el grupo panel. Pérez Rojas, doctor. Dentro de la clasificación de una lumbargia inflamatoria, ¿cuál sería su tiempo de evolución entre una aguda, entre una subaguda, en una crónica? Porque a veces hay tareas recurrentes, ¿no? También según su ubicación y radiación. Como le expliqué, hay una clasificación, ¿recuerdan? Hay según el tiempo de evolución, según su ubicación. Y en este caso vamos a dividir el tiempo de evolución en agudo, subagudo, crónico y recurrente, ¿no? La aguda, como bien les dije, va a tener una duración menor de seis semanas. La subaguda va a estar de uno a tres meses. Y la crónica, pues, va a ser mayor de doce semanas, ¿no? También cabe recordar que va a haber un tiempo de evolución recurrente, donde la lumbargia aguda en pacientes van a ser con episodios previos del dolor lumbar, en una localización similar. Pero este también va a tener periodos asintomáticos de tres meses, ¿no? Y según la ubicación, sería un dolor lumbar no radicular y una lumbalgia compleja o potencialmente catastrófica, ¿no? En este caso, el dolor lumbar no radicular, el dolor es regional, ¿no? Y no tiene una irradiación definida y tampoco tiene un compromiso del estado general del paciente. En cambio, el dolor radicular se va a acompañar de síntomas de miembros inferiores, ¿no? Y va a provocar, este... Va, el dolor es después de un accidente, ¿no? O con o sin lesión. Ok. Diana, dame una característica del dolor lumbar inflamatorio o de una lumbar ya inflamatoria. Una característica. Este doctor, ¿qué va acompañado de espasmos? ¿Qué va a comprometer lo que estaríamos hablando, lo que serían las estrugas osteomusculares? También es de etiología múltiple. ¿Se acompaña también algo característico? No, una característica. No, los espasmos, doctor. Ok. Ok. Mario, otra característica. Claro, doctor. Hay rigidez matutina. Ya, ¿de duración? ¿Importa la duración? No importa. Ok. ¿Iván? Sí, doctor. ¿Importa la duración en la rigidez de una lumbar inflamatoria? Sí importa, doctor, porque el dolor, generalmente ese dolor, este, va, el paciente va a presentar, ¿no? Va a amanecer con ese dolor, ¿no? O sea, entonces una característica será, predominio. Matutino. Ok. Ya. Otro que se acompaña de rigidez. ¿Por qué importa el tiempo? El tiempo es porque a medida que el paciente va a estar haciendo actividad física, el dolor va a mejorar. Ok. Pero tiene que ver algo el tiempo. Da lo mismo si tiene una rigidez matutina de 5 o 10 minutos. También es característica de la lumbar inflamatoria. Paola, ¿qué opinas? Doctor, puede, este dolor, al ser matutino, como le habían dicho mis compañeros, se puede empeorar, ¿no? Con lo que es un reposo. Entonces, a medida que puede estar avanzando, se va a clasificar, ¿no? En su agudo, se va a mayor a 3 meses. Entonces, no importaría lo que es el tiempo. En la rigidez matutina, solamente es más de 30 minutos. Ok. Otra característica de la lumbar inflamatoria, Paola. Doctor, que la edad, ¿no? De lo que se presenta, este, la lumbar va a ser, ¿no? En pacientes a veces menores de 45 años. Ok. Menores de 45, 40. En algunas bibliografías, 35. Pero, eso en jóvenes. Ok. Andrea Lucero. Empezamos con Andrea. Una causa de... Una causa de lumbalgia inflamatoria. Una causa, solo una. Empezamos contigo, Andrea. Contraptura muscular, doctor. Lucero, una causa de lumbalgia inflamatoria. Podría ser una espondilortitis de tipo acción. Ya, ok. Justo lo que puse en la pantalla. Ok. Ya. Hubo algunas respuestas correctas e incorrectas. Y durante las clases se van a dar cuenta de cuál era, sí y cuál era, no. Ok. Se ven mis diapositivas, ¿no? Las que estoy compartiendo. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. No me escuchaban, ¿no? O sí me escucharon cuando dije me logran escuchar. Sí, se lo he escuchado, doctor. Ahora, recién. Bueno, parece que antes de decir que he tenido que poner los sistemas porque algo pasó con los diapos. Ok. Ahora sí me están escuchando, pero voy a compartir las diapositivas de aquí. Ok. Me ven y me escuchan, ¿no es cierto? Me refiero a las... Sí, doctor. Sí, se ve. Ok. Sí, doctor. Vamos a iniciar. Ok. El tema que toca hoy es espondiloartritis. A partir de hoy los temas son un poco distintos. A cierto punto, de hecho, no tan complejos. No son más fáciles. Y son un poco distintos a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Donde casi todo tiene un denominador común en la fisiopatología, incluso en la epidemiología. Aquí ya las cosas cambian un poco. Ok. El tema es espondiloartritis. La espondiloartritis son un grupo de enfermedades. O sea, no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Es un grupo de enfermedades que tienen características clínicas e inmunopatogénesis coincidentes. Ok. Por alguna razón esas enfermedades se parecen en la clínica y obviamente se parecen porque la fisiopatología es similar. Pero pareciera que son enfermedades distintas, pero son, pertenecen a un solo grupo que se llaman espondiloartritis. Pero a pese a eso, cada uno tiene su diferencia clínica y también su pronóstico distinto. Entonces eso es importante entender. Son un grupo de enfermedades. Antes, a estas enfermedades se les conocía como espondiloartropatía cero negativa. Después se los conoció como espondiloartritis cero negativa. Esto, a que estos dos estudios, el factor reumatóide y la CCP, generalmente estaban negativos. Porque como verán, esta es una espondiloartritis. O sea, hay compromiso de las articulaciones periféricas. Y muchas veces incluso se puede parecer mucho a la artritis reumatóide. Pero, factor reumatóide negativo, anti-CCP negativo. Obviamente ves el GPCR elevado, pero estos dos exámenes inmunológicos negativos. Por eso se los conoció con esos nombres. Pero actualmente, el término correcto es solo espondiloartritis. Así se llama la enfermedad actualmente. Ok. Ahora, la espondiloartritis tiene dos compromisos. Espondilo significa, significa columna. Y artritis, obviamente, hasta menos que significa, ¿no? Compromiso periférico. Entonces, este grupo de enfermedades casi siempre ataca la columna, afecta la columna y las articulaciones periféricas. Pero va a tener también otros compromisos extraarticulares. Es por eso que el enfoque, el diagnóstico y el manejo de estas enfermedades es multidisciplinario. Actualmente, lo vemos los reumatólogos, pero también es necesario que lo vean que haya oftalmólogos, dermatólogos, algunas veces infectólogos, gastroenterólogos y por la parte también de musculoesquelética, medicina física, rehabilitación y ortopedia. Entonces, es complejo por las enfermedades que tiene. Todo esto vamos a desglosarlo, pero solo sepan que es multidisciplinario. Algunos conceptos nuevos antes de que podamos continuar con todo esto. Primero, psoriasis ya sabemos qué es. Si no lo han hecho, lo van a ver en dermatología. Es un neofrata autoinmune de la piel, caracterizada por lesiones eritematodescamativas, usualmente en zonas extensoras como codos, rodillas, cuero cabelludo, en uñas. Esta es una psoriasis. Es un compromiso de la piel. Bien, algo que ya hemos estado viendo en otras patologías es la uveitis. La uvea puede tener un compromiso inmunoinflamatorio. Y obviamente, la clínica es ojo rojo doloroso. Puede haber uveitis anterior, intermedia y posterior. La uvea es una capa de lobo. Bueno, no tienen que saber más porque eso lo van a ver en oftalmología. Pero sí saber que existe ojo rojo doloroso, uveitis. ¿Ok? Algo que tal vez no han escuchado antes es la sacroelitis y la espondilitis. ¿Ok? Y está en asteriscos porque justamente esto es muy importante cuando hablamos de una espóndilo artritis. Espóndilo, compromiso a nivel de la columna, pero columna axial que también incluye la articulación sacroiliaca. Y obviamente la parte más importante de todo esto es una sacroelitis. El fundamento de la lumbalgia inflamatoria incluso está aquí, en la sacroelitis. Que también puede haber a sucesión en el nivel de la columna, pero generalmente es esto. Esta inflamación la que produce dolor lumbar inflamatorio. ¿Ok? Entonces es importante conocer esta sacroelitis. ¿Hay otras causas de sacroelitis? Por supuesto que sí. La tuberculosis puede producir sacroelitis. La brusela puede producir sacroelitis. Pero generalmente la sacroelitis de la espóndilo artritis es en los dos tercios inferiores, que es la sinovitis. ¿Ok? Porque aquí hay sinovia. Una parte de la articulación sacroiliaca, la póstero superior no tiene sinovia y la antero inferior tiene sinovia. Y esta es la que está afectada en la espóndilo artritis. Otro, esto ya conocemos, ¿no es cierto? En la artritis ya sabemos en qué radica, cuál es el componente que hay dolor e inflamación de una articulación. Eso se llama un compromiso periférico. Algo que también es algo nuevo para esto es la entesitis. La entesitis no es más que otra cosa que la inflamación del órgano entesal. ¿Y qué es el órgano entesal? Es un órgano que comprende la estructura adyacente a la inserción de un tendón. La parte del hueso y del tendón que va a estar en esta parte, hay otra figura más didáctica, eso se llama el órgano entesal. Y la inflamación de eso se llama entesitis. Uno de los más importantes es la entesis del tendón de Aquiles. Lo otro ya lo conocen, ya lo han visto en gastro, la enfermedad inflamatoria intestinal, que son dos, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Y la dactilitis. La dactilitis también ya lo conocen, el famoso dedo en salchicha. Es una tenosinovitis con artritis. Hay una inflamación de la articulación y de la tenosinovia, que es las partes blandas, y la inflamación es generalizada, y obviamente eso da a conocer lo que es una dactilitis. La dactilitis son pequeños órganos entesales. Entonces un dedo en salchicha, la dactilitis, característico de la escondiloartritis, pero no patognomónico, porque hay algunos otros entronales que pueden dar la dactilitis, ¿no? VIH, tuberculosis, sarcoidosis, pueden dar también la dactilitis. Pero esto es importante. Entonces aquí uveitis, sacroilitis y entesitis, como que son términos tal vez un poquito no tan usados en otras patologías, pero lo demás sí ya se ha estado viendo y lo han visto también en otras especialidades. ¿Ok? Entonces a esto me refería. La entesis son los sitios de inserción de tendones y ligamentos a la superficie ósea. Podemos tener lo más frecuente, ¿no? O sea, distante a la articulación, que es el más importante, por ejemplo, la entesis a nivel del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles tiene su inserción en el calcáneo, es esa parte, esa estructura, que obviamente no está delimitado anatómicamente, pero sí microscópicamente y estructuralmente. Esa parte del tendón y el hueso adyacente al que se inserta el tendón se llama entesis. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante hablar de entesis en el espón y la artritis? Porque es una característica muy importante la entesitis. Ok, tengo fotos para que puedan ver la importancia más o menos. Y este es el más importante, pero puede haber también a nivel del epicondilo lateral, epicondilo medial, la entesis a nivel de los ligamentos en la columna vertebral. La columna vertebral tiene ligamentos que se insertan también, generalmente en los ángulos de cada vértebra. Esta entesitis después va a desencadenar un proceso de osificación, produciendo puentes óseos a lo que se le va a llamar sindesmofitos. Y generalmente cuando esto es en toda la columna, va a dar la impresión radiográfica de una columna en caña de bambú. ¿Ok? Porque aquí hay también una entesis bien pequeñita. Entonces, eso es importante. En la articulación también hay entesis. ¿Recuerdan que les hablé de la articulación que está formada por el cartíleo, el hueso y la membrana sinovial y toda la cápsula articular? La cápsula también tiene un ligamento y ese ligamento se inserta en el hueso. Esa pequeña inserción también es un órgano entesal muy pequeñito, que también se afecta a nivel de la cespondiloartre. ¿Ok? Entonces, esa es la entesis. Entonces, entesitis, ¿qué será? Entesitis es inflamación de ese órgano entesal. Aquí todo va a partir también por un, generalmente por un, por una predisposición genética. En este caso es muy frecuente la predisposición genética que es el polimorfismo del HLA-B27. Que es típico, muy conocido en todo, incluso seguro ya lo habrán escuchado muchas veces. Ese polimorfismo es una predisposición genética que sumado a factores ambientales, aquí sí está muy relacionado a la dieta, la alimentación y las infecciones, va a desencadenar que esa entesis, que también es un órgano donde hay células inmunológicas como linfocitos, prófilos, se van a activar y van a producir inflamación de esta entesis y, obviamente, dolor, inflamación. Y posteriormente van a producir osificación, a eso se le va a llamar los entesofitos, ¿ok? Entesofitos, porque se inflama, se fibrosa y luego se osifica, se vuelve hueso. Y esos entesofitos, por ejemplo, en la columna vertebral, que ya les mostré en la foto, se llaman cindesmofitos. ¿Ok? Así se produce esa entesitis. Como les había indicado, en la esponibartitis, la entesitis más frecuente es el tendón de Aquiles. ¿Ok? Esto de aquí es un tendón de Aquiles normal, pie derecho, pero ¿ven el tendón de Aquiles del pie izquierdo? ¿No? Grueso, inflamado. Si yo le presiono aquí, hay dolor. Y casi siempre los pacientes manifiestan eso, esto se le llama talalgia. ¿No? Todo dolor que es a nivel de la parte posterior del pie se llama talalgia. Una de las causas de la talalgia es la entesitis. Entonces, cuando yo examino a un paciente, siempre tengo que preguntar, señor, ¿y le duelen los talones? Y siempre, ah, sí, doctor, hace dos meses me ha empezado a doler el talón derecho, y me duele más en las mañanas cuando me despierto, cuando hago actividades como que mejora. Eso es una entesitis. ¿Ok? Una entesitis. El más frecuente, ya les dije, el tendón de Aquiles. Ah, bueno, aquí también está escrito, pero no logro verlo bien. La parte inferior. Sí, no está. El tendón de Aquiles. ¿Ok? La entesitis. Pero hay entesis a nivel de otras articulaciones, como también hay entesis a nivel de la articulación costocondral, epicóndilo y todo lo demás. Y obviamente también en la columna. Lo otro, la dactilitis. El famoso dedo en salchicha. ¿Ve? Dedo normal, dedo normal, dedo normal. ¿Y qué pasó con este dedo? Salchicha, grueso, todo. ¿Ok? Porque aquí hay una inflamación de las articulaciones y también una tenosinobitis. ¿Ok? Igual aquí. Dedo normal, normal, normal. Esta es una dactilitis característica. Este también está inflamado, pero a veces a simple vista no apareciera. Este sí es evidente. Dactilitis. ¿Ok? Aquí sí es mucho más evidente. Mucho más evidente. Entonces es importante. Esto el paciente no va a decir. El paciente dice, me duele. Sí. Ustedes tienen que, cuando sospechen de un esponilar títico, buscar la dactilitis. Es revisarles los dedos del pie, revisarles los dedos de la mano, tener la paciencia, revisar dedo por dedo y encontrar este tipo de manifestación. ¿Ok? No es patognomónico de la espondiloartritis, pero es frecuente en la espondiloartritis. ¿Ok? Ahora, clasificación. La espondiloartritis, bueno, tiene entre paréntesis clasificación, porque tal vez es una clasificación más académica y práctica, pero usualmente se va a dividir así, en cinco tipos. ¿Se acuerdan que les dije que la espondiloartritis son un grupo de enfermedades? Me refiero a estos, a estas cinco enfermedades, que a veces se pueden también llamarles como la clasificación de la espondiloartritis. Pero en verdad son cinco grupos de enfermedades que corresponden a la espondiloartritis. ¿Ok? El más importante y el más conocido es la espondilitis anquilosante. Entonces no es lo mismo hablar de espondiloartritis que hablar de espondilitis anquilosante. Es un tipo. La otra es la artritis reactiva. La otra es la artritis psoriásica. ¿Y aquí qué tiene que ver la artritis psoriásica? Sí, incluso la artritis psoriásica se parece mucho a la artritis reumatoide, porque puede ser poliarticular también. Pero la inmunopatogénesis es muy compartida con la espondiloartritis, porque la artritis psoriásica puede darle un maldia inflamatoria, puede dar sacroilitis, puede dar uveitis, puede dar también dactilitis, y obviamente está relacionado con el compromiso cutáneo. ¿Ok? Psoriasis más artritis, una artritis psoriásica, que es parte de la espondiloartritis. La otra es la artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal, y dentro de esas tenemos la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Y la otra es la espondiloartritis indiferencial. Son los cinco grupos de enfermedades que pertenecen al grupo de las espondiloartritis. ¿Ok? Pero aquí hay un espacio. Hay una subclasificación cuando se habla de una espondiloartritis axial. Hablamos de una espondiloartritis axial cuando el compromiso es a nivel de la columna vertebral, incluida principalmente la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Axial es más por la articulación sacroiliaca y la columna. Entonces, la articulación sacroiliaca, como ya les indiqué anteriormente, tiene un rol muy importante en esta enfermedad. Entonces, la espondiloartritis axial es como una forma distinta de clasificar a estas enfermedades. ¿Ok? Porque esta se puede mezclar con esta, pero es como decir, a ver, no sé, yo quiero hablar de esto, pero también hay una nueva guía que nos habla de esto. ¿Sí? Las dos valen. ¿Ok? Entonces es importante que sepan esto y es importante que tengan un conocimiento básico de esto porque es un poquito más reciente y específico. Después del artritis axial se dice cuando hay una inflamación a nivel de las articulaciones sacroiliacas y de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces, una inflamación de las sacroiliacas en un inicio se caracteriza por una lumbalgia inflamatoria. ¿Ok? Para eso es que hemos hecho el tema de exposición. Una lumbalgia inflamatoria es la que todavía no va a haber ninguna evidencia radiográfica. Pero al pasar de los años, esa lumbalgia inflamatoria caracterizada por una espondiloartritis axial va a ir... ¿Por qué hay una lumbalgia inflamatoria? Porque hay una inflamación de las sacroiliacas y de algunas estructuras a nivel de la columna. Entonces, como es una inflamación a la larga, toda inflamación va a producir daño de esa articulación y ese daño recién se va a evidenciar en la radiografía. Entonces, cuando una sacroiliitis se evidencia en la radiografía, ahí se llama una sacroiliitis radiográfica. Y eso es un criterio para una espondilitis anquilosante. ¿Ok? Por eso les decía, ¿no? Que uno a veces se mezcla con el otro. Sí. Entonces, una espondilitis anquilosante es cuando ya hay un criterio radiológico o radiografía de una sacroiliitis. ¿Ok? Y más, pues si hay compromiso a nivel de la columna. Pero, y dijeron, ¿pero qué pasa con esos pacientes que tienen lumbaggia inflamatoria? Porque cuando veían las espondilitis anquilosante se daban cuenta que ya era muy tarde. Ya los pacientes tenían un compromiso radiológico y todo. Pero se les preguntaba y ellos decían, ah, no, doctor, a mí el dolor me inició todavía antes a los 30, 35 años. Me dolía la zona lumbar. Muchas veces me ponían inyectales, inyectales y esa ha sido mi vida. Entonces, y dijeron, ah, entonces algo debe pasar en esa articulación en todo ese tiempo. Lo que hicieron es sacarle una resonancia. Y obviamente en la resonancia se podía evidenciar una inflamación de esta articulación que se llama una sacroiliitis. Sacroiliitis no radiográfica, porque no se ve en la radiografía, pero sí en la resonancia. ¿Ok? Entonces, eso se llama espondiloartritis axial no radiográfica. Cuando hay una lumbar es inflamatoria, con todas sus características, crónica, y hay una evidencia solo por resonancia magnética, un edema, inflamación. ¿Ok? Eso se llama un espondiloartritis axial no radiográfica. Y radiográfica es cuando ya en la radiografía se ve esa interacción. ¿Ok? Entonces, la fase es más o menos así. Hay una fase preradiográfica o no radiográfica donde hay una lumbar inflamatoria y solo una sacroiliitis por resonancia magnética. Después ya viene la fase radiológica, donde hay la lumbar, obviamente, pero ya se ve alteraciones estructurales en una radiografía simple de sacroiliacas. Y ya después eso va a progresar también a compromiso de la misma columna vertebral, donde se va a ver los chingdesmojitos. ¿Ok? Entonces, eso se ve así. Entonces, el grupo ASAS tiene otro tipo de clasificación. A todas las espondiloartritis los clasifica en espondiloartritis axial o predominio axial y las espondiloartritis con predominio periférico. Dentro de las de axial tenemos la espondiloartritis axial no radiográfica y la espondilitis anquilosante. Y dentro de las de predominio periférico o espondiloartritis periférica tenemos la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis relacionada con franja inflamatoria y la indiferenciada. ¿Ok? Esta clasificación también es válida. Pero para que recuerden, siempre esto es importante. ¿Ok? Esto es importante. Los cinco tipos, de ahí parte todo. Esto era un poco antiguo, pero todavía se usa y es importante que lo sepan. Pero la situación actual es así. ¿Ok? Esto todavía se está tratando de pulir en otras palabras, pero ya tiene bastante peso y bastante validez. ¿Ok? Porque esto es una forma correcta de enfocar a un paciente con espondiloartritis. Entonces, los criterios asas de clasificación para espondiloartritis nos hablan compromiso axial y periférico. Axial, dolor de espalda, o sea, dolor lumbar inflamatorio pacientes menores de 45 años con una duración mayor o igual a 3 meses. Todo dolor inflamatorio en menores de 45 años, más si son varones, con una duración mayor o igual a 3 meses, ese es un criterio de entrada. ¿Ok? Un criterio de entrada. Aquí no importa si es inflamatorio o no. Simplemente el dolor crónico de más de 3 meses en menos de 45 años ya nos tiene que decir que tenemos que descartar sí o sí una espondiloartritis. Entonces, hay dos formas. O bien, le hago una resonancia magnética donde debo tener, o una radiografía donde debo tener evidencia de sacroiliitis, o un HLA-B27. ¿Ok? Que es un examen genético de un polimorfismo. Lamentablemente cuesta mucho. Y lo más importante en Perú, lamentablemente la prevalencia de las espondiloartritis con HLA-B27, o perdón, la prevalencia del HLA-B27 en los pacientes con espondiloartritis no es muy alta. ¿Qué significa? Que muchos de nuestros pacientes de Perú tienen espondiloartritis y tienen HLA-B27 negativo, que es distinto del hemisferio norte de todo lo que es Europa. Ahí sí la mayoría con espondiloartritis tienen también esto. Entonces, si lo tienen, genial. Ahora que no nos confirma, ¿no? Pero si no, igual tenemos que ver. Si es resonancia magnética o saturoiliitis por radiografía, tienen que tener uno de estas características, y el paciente ya será clasificado dentro de un espondiloartritis axial. Pero si tienen un HLA-B27 positivo, requiere dos de estos criterios. ¿Ok? ¿Cuál es eso? Dolor lumbar inflamatorio. Aquí suele haber un dolor simple, menos de tres meses, mayor o igual a tres meses, menos de 45 años. Pero aquí, un dolor inflamatorio ya es suficiente. ¿Y cómo es un dolor lumbar inflamatorio? Pues en resumen a la exposición, el dolor lumbar inflamatorio es porque es a predominio nocturno y matutino, mejora con la actividad, empeora con el reposo, se acompaña de rigidez matutina mayor de 30 minutos y responde muy bien a los antiinflamatorios. Esos son los criterios. Hay muchos criterios de Berlín, o muchos otros que se usan para esto. Pero suficiente con que sepan eso. Es típico de los pacientes con esta lumbar que dice, sí, doctor, tengo dolor a las 11, 12 de la noche, me duele y muchas veces a las 2, 3 de la mañana, el dolor me ha despertado. Es tan intenso y me duele aquí abajo, la columna, y me duele, me duele. Y en las mañanas amanezco como un robot rígido, mi cuerpo está duro por 1, 2 horas, y cuando hago actividad, el dolor me mejora. Y cuando me tomo un aproxeno, el dolor se me quita. Eso es característico de una lumbar inflamatoria. Y obviamente una de las causas más importantes son las espondiloartresas. Hay muchas otras causas, pero casi todo es lumbalgia mecánica. Artrosis, contractura muscular, hernia del discolumbar, radiculopatía, osteofitos, todo casi siempre es lumbalgia mecánica. La lumbalgia mecánica es al revés, se empeora con el reposo, la rigidez matutina no es de mucho tiempo, es así. Mejora con el reposo, empeora con la actividad mecánica. Y casi todas se tratan igual, antiinflamatorios, relajantes, reposo y terapia física. En cambio, una lumbalgia inflamatoria no, extinta. Y vuestra función, justamente, si tengo un paciente con dolor lumbar, lo que tengo que saber es diferenciar si se trata o no de una lumbalgia inflamatoria. No me olviden, las características de la lumbalgia inflamatoria es muy importante. ¿Ok? Ahora, los pacientes pueden tener artritis, entesitis, del talón, dactilitis, uveitis, psoriasis, crón o colitis inocerativa, buena respuesta a aire, desanquecente familiar, respondiloartritis, PCR alta o HLAV27 positivo. Suficiente con uno de estos, con una resonancia y es suficientemente. Si tengo HLAV27, dos de estos. ¿Ok? Pero también tengo la respondiloartritis periférica, donde vemos que el paciente tiene que tener artritis, dactilitis o entesitis, pero acompañado de estos síntomas. Obviamente no debe haber dolor lumbar, porque si fuese dolor lumbar, independientemente de estos síntomas, sería un espondiloartritis asisal. ¿Ok? Así se debe enfocar a los pacientes con espondiloartritis. La etiopatogenia. Esto sí es similar. ¿Ok? Todo tiene que ver, primero, con una predisposición genética, que en este caso es el más importante, es el HLAV27, polimorfismo del HLAV27. Después, el microbioma a nivel intestinal y el estrés mecánico unido a este polimorfismo activa la interleucina 23, la interleucina 23 activa la interleucina 17 y todo eso produce una cascada de inflamación de los linfocitos T y linfocitos T. B y T atacan la centesis, generalmente en las articulaciones, en la columna vertebral y también a nivel de la articulación sacroiliaca, produciendo todos los síntomas que hemos descrito. Y generalmente lo que va a producir, por ejemplo, es inflamación. Después de la inflamación va a haber pérdida ósea y osteoproliferación, o sea, una respuesta a la pérdida ósea formando hueso nuevo y que en la columna se va a conocer como una fusión ósea que se conoce como un sin desmojito. ¿Ok? Sin desmojito. Y es un hueso nuevo. Entonces esa es la fisiopatología en resumen. Ahora, ya habíamos hablado de los cinco tipos y la espondilortitis axial. Entonces no olviden esta clasificación que tal vez hasta cierto punto es importante para cuestiones académicas porque así es donde vamos a ver cada enfermedad. Uno, la espondilitis anquilosante. El paciente tipo de una espondilitis anquilosante ahora cambia. Casi siempre es varón joven. ¿Ok? Varón joven. De lejos. Es muy raro en mujeres el espondilitis anquilosante. Varón entre 20 a 40 años con lumbalgia inflamatoria. Parece que es importante que me sepan y no se olviden y me repasen bastante la lumbalgia inflamatoria. En la anterior exposición, en el anterior semestre, el grupo de exposición mostró un video muy interesante de lumbalgia inflamatoria y mecánica. ¿Cómo diferenciar? Sería genial si ustedes pueden acceder a ese video para que también tengan una ayuda. ¿Ok? La lumbargia inflamatoria y o oligoartritis porque la presentación periférica más frecuente de la espondilartritis es oligoartritis. Ya sabemos si nos consiste en oligoartritis. Más otras manifestaciones de espondilartritis que hemos estado viendo. ¿Ok? Casi siempre dolor lumbar. Joven con dolor lumbar. Es lo más típico. Pero lamentablemente cuando ya estos pacientes no se diagnostican a tiempo progresan y los pacientes ya tienen una columna rígida. Ya son pacientes mayores que tienen muchos años de lumbalgia y muchas veces se ha confundido con lumbalgia mecánica, artrosis, lo que sea, tratamiento, tratamiento y la columna ya se fusiona, se vuelve duro, ya no pueden agacharse bien. Aquí está donde en la rotación les hablaba, ¿no? del chover positivo, columna dura. También puede ajustar la columna cervical, les dicen voltea a la derecha, voltea a la izquierda, ya no, porque está rígida la columna. ¿Ok? Relación hombre-mujer 3-5 a 1, tal vez hasta más. De lejos es más frecuente varones. Inicio entre los 20 y 30 años de edad. La mayoría asociado a HLA-27, pero más que nada en el hemisferio norte, no en Perú. En Perú solo un 20% ha estado asociado a este polimorfismo HLA-B-27. Los criterios para el espondilitis anquilosante son los pectores de Nueva York modificados, donde el paciente tiene que tener lumbar inflamatoria de 3 meses como mínimo, disminución de la columna lumbar, disminución de la espasión torácica porque está duro, ¿no? Una sacroelitis bilateral de grado 2 a 4 o suficiente con que sea de grado 3 unilateral. ¿Ok? Esto es por radiografía. Así se hace el diagnóstico de un espondilitis anquilosante. En conclusión y en la práctica, ¿cómo se hace el diagnóstico? Paciente con lumbar inflamatoria y signo radiológico. Suficiente que obtenga una evidencia radiológica de grado 2 mínimo de una sacroelitis ya es una espondilitis anquilosante. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la radiografía sacroelitis? La sacroelitis, articulación sacroelitis que es, la van a escuchar, la han escuchado mucho hasta ahora y la van a seguir escuchando porque es muy importante que nos ponen la artritis. Esta articulación sacroiliaca, grado 1, grado normal, se ve el espacio. En el grado 2 o 3, ese espacio, aquí, que debería ser lo normal, ya no se ve, está anquilosado, hay un poco de esclerosis, eso ya es una sacroelitis 2 a 3. A partir de aquí ya se considera positivo para exponilitis anquilosante. Y aquí ya es una anquilosis completa, prácticamente ha desaparecido, ya no hay ese espacio de la articulación sacroiliaca. Tengo grado 4, esa es una sacroelitis grado 4 y una anquilosis completa. Entonces, eso caracteriza, es característica de los pacientes con espondilitis anquilosante. ¿Ok? Entonces, es importante siempre pedir una radiografía. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente, lo que les había dicho, ¿no? un paciente donde yo no voy a tener una evidencia radiográfica? Eso no es una espondilitis anquilosante, será una espondiloartritis axial no radiográfica. ¿Por qué? Porque la única forma de diferenciar es con una resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas. Cuando yo sospeche un paciente de sacroiliitis o de una espondiloartritis, debo pedir resonancia magnética de sacroiliacas y de toda la columna, porque hasta en un 10 a 20% también puede iniciar esta inflamación en la columna. ¿Ok? Pero casi siempre inicia en la sacroiliaca y después afecta la columna. Por eso es que muestro de frente esto y esto es lo que tienen que recordar. Resonancia magnética de sacroiliacas y solo para que tengan conocimiento. En secuencia T1 y STIR, esa es la forma correcta. Bueno, habrán hecho radiología, sabrán de lo que hablo y si no, igual no se les esperen, simplemente sepan el nombre de secuencia T1 y STIR, escúchenlo. ¿Ok? Pero con que me sepan que una sacroiliitis no radiográfica se ve en una resonancia magnética es suficiente. Manifestaciones clínicas, obviamente dolor lumbar inflamatorio crónico, dolor torácico, dolor en glúteos alternantes o producto de una sacroiliitis, puede haber uveitis. Cuando se presenta la uveitis es anterior. ¿Ok? Frecuente manifestación clínica oftalmológica de la esponilartritis, uveitis anterior. Si hay sinovitis puede haber artritis, generalmente oligoartritis y es asimétrica. O sea, los pacientes dicen doctor, se me hincha la rodilla y después se me ha hinchado el tobillo y tiene dolor lumbar. Esa es una esponilartritis generalmente puede acompañar una esponilitis anquilosante. Oligoartritis. ¿Ok? Obviamente entesitis, para eso ya hemos hablado bastante, generalmente en el talón o plantar, sacroiliitis radiográfica, familiares con esponilitis anquilosante, familiares con enfermedad inflamatoria intestinal o psoriasis. Puede ser manifestaciones de una esponilitis anquilosante. El compromiso articular generalmente es una oligoartritis asimétrica predominantemente de miembros inferiores. Casi siempre se afecta la rodilla y las dos rodillas. ¿Ok? Eso es importante. Y algo característico, como se inflama la rodilla una oligoartritis, uno piensa primero en oscóndiloartritis y en otras causas. Saco el líquido articular y tiene un color característico, tiene un color amarillo patito. No es patognomónico, no está escrito en ningún libro, pero eso es lo que los grandes maestros han visto durante todos los casos de esponilartritis que se ve. Y sí, efectivamente, no todos, pero sí la mayoría. Sacamos el líquido sinovial de este tipo de pacientes por artrosentesis y es un líquido amarillo patito, bien característico. Y obviamente en el estudio de líquido sinovial será inflamatorio. Sí, 10.000, 15.000 células o leucocitis. Otro, lobeitis. Ya les dije, ojo rojo doloroso. Siempre preguntar a un paciente, señor, porque eso no saben ellos, ¿no? Ellos vienen por dolor de rodillas o porque la rodilla se le hincha. Ellos no tienen ni idea de que eso podría ser un esponilartritis y de que podría estar relacionado con oveitis. Entonces, les tienen que preguntar, y alguna vez y alguna vez tuve un ojo rojo y alguna vez tuve un ojo rojo, ah, sí doctor, hace un mes mi ojo rojo de la nada, de un día para otro se me puso rojo y me dolía, me lagrimeaba. Fui al oftalmólogo, me dio gotitas, me dijo que vaya, pero como me mejoré ya no sé. Eso es un oveitis y obviamente el oftalmólogo, porque iba a sospechar uno de haber un oveitis, por eso lo controlan, pero solamente los pacientes no siempre le dan importancia a este tipo de cosas. Ese compromiso en una esponial artritis es muy importante porque el manejo tiene que ser más intensivo. Entonces, es una oveitis anterior. ¿Ok? Anterior. Otro compromiso extracicular es el cardiovascular. Muy frecuentemente puede haber inflamación de la raíz aórtica produciendo insuficiencia aórtica y diferentes grados de bloqueo auriculoventricular. Entonces es importante siempre preguntar a los pacientes o al menos hacerle un screening cada dos o tres años mandarlo al cardiólogo. ¿Ok? Porque muchas veces esta puede ser la principal causa de muerte o muerte inmortal ya que en este tipo de pacientes. Puede haber manifestaciones pleuro-pulmonares, neurológicas, geniturinarias, amilo-doice secundaria, por supuesto, pero son mucho más raros. O sea, si me hablan de derrame pleural, EPI, todas esas manifestaciones a nivel de un esponial artritis es casi raro. Prácticamente nos dicen ¿saben que este paciente tiene EPI? ¿Me estás diciendo o no parece que vayan por otro lado? No parece esponial artritis. No digo que no pueda haber, se puede haber hasta en el 10% de los casos, pero es inusual esta presentación, igual que los compromisos neurológicos de otras manifestaciones. ¿Ok? Se dan cuenta que en las enfermedades que hemos visto anteriormente, más bien sí, tenían compromisos pleuro-pulmonar, neurológico, muchas cosas. En estos no. Es como un tipo distinto de enfermedad. ¿Ok? Manifestaciones radiológicas, esto sí es importante, sacrolitis bilateral, rectificación de la lordosis lumbar, cuadratura vertebral, cindes mofitos y columna en caña de bambú, esto ya es más avanzado. Sépanme bien los nombres y estas manifestaciones en foto. ¿Ok? Una radiografía de columna normal, buena curvatura, se llama lordosis normal, fisiológica lumbar. Esto es de la columna, ya no hablo de la sacroiliaca, ya hablamos sacroiliaca. Vértebra, 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 distinto intervertebral, todo normal. ¿Ok? Pero aquí hay una rectificación. Esta lordosis, esta curvatura, se pierde. ¿Ok? Y ya está un poco más rectificada la columna. Aquí hay una cuadratura vertebral. Normalmente la vértebra es así, así, ¿no? O sea, pero aquí está como que recto, ¿no? Medio cuadrado. ¿Ok? Se llama cuadratura vertebral. Aquí ya se ven los famosos cindes mofitos. Aquí hay un entesofito pequeño, que todo lo que hemos hablado produce una osificación y se une con los puentes óseos. Cindes mofitos. Se diferencia de los osteofitos que vamos a ver en la osteoartritis, o sea, artrosis, porque los osteofitos o picos del oro son horizontales y los cindes mofitos son vertales. ¿Ok? Y aquí, cuando hay muchos cindes mofitos, la famosa radiografía en caña de bambú, característico de la espondilitis antilosante. Estas son las manzaciones radiológicas. Exámenes complementarios, obviamente, HLA27 es importante. Esto es muy importante. Son espondilitis seronegativas, claro, pero obviamente son enfermedades inflamatorias, corriente. Las BCG y PCR van a estar elevadas. ¿Ok? Usualmente, no todos, pero hasta el 60, 70% de los pacientes van a tener BCG elevado. Postor reumatórico y anti-SP negativo. Es raro un espondilartritis o un espondilitis antilosante con estos positivos. Puede darse el caso, sí, pero ya son pacientes que tienen una clínica muy compatible y aún así les sale positivo, ya, no hay otra. Pero, por lo general, siempre son negativos. Y, frecuentemente, pueden tener cierto grado de elevación de la inmunoglobulina. Esto todavía no tiene ninguna validez práctica, pero sí, es importante que sepan la manuelación. El manejo. Las recomendaciones de ASA ceular para el tratamiento de un espondilitis antilosante. Siempre es importante informar al paciente de su tratamiento, hacer la rehabilitación física y todo lo demás. El tratamiento de por sí siempre va a iniciar con antiinflamatorios. Los AINES son el pilar inicial del tratamiento de las espondiloartritis. ¿Ok? Los AINES. Va a depender mucho de los compromisos que el paciente tiene, de si tiene algún otro compromiso, si tiene dolor o si tiene hipertensión, diabetes, lo que sea, si tolera bien los medicamentos para ver qué AINES se le va a dar. ¿Ok? O sea, qué tipo de tratamiento es el que se le va a indicar. Pero, los AINES son el pilar fundamental del tratamiento de los espondiloartritis. Ahora, cuando no hay una buena respuesta a los AINES, en el compromiso axial ya se tiene que pasar a terapia biológica con antitenefes. ¿Ok? Sí o sí. Pero lamentablemente no siempre, al menos en Perú, y hay una guía de México donde dice que no siempre un paciente que no responde AINES, por ejemplo, metanoproxeno, tolicoxic, celecoxib, cualquier AINES, si no responde después de tres semanas, se vuelve a dar otra tres semanas más. Si no responde, antitenefes. Pero no siempre se puede, entonces hay un medicamento que se puede usar que se llama sulfasalacin. No está indicado en la guía, pero sí se puede usar. ¿Ok? Y ese es el pilar. Después están los antitenefes, entre leucina 23, 17, y todos son biológicos. Ahora, si es de enfermedad periférica, ahí sí. Si solo es periférico será AINES y obviamente los DIMARs. El que se usa más es la sulfasalacina, pero también se puede usar metatrixátil, eflinomida, que no está contemplado en la guía, pero sí se usa y se usa bastante. Y si no hay mejoría, infiltración con corticoides locales. Y si no, también, de nuevo, se pasa a los antitenefes. ¿Ok? Ese es el tratamiento resumen de un esponilitis antilosante. Bueno, aquí está lo mismo. Esta es la última guía de hacer reula. de AGR. Depende si es compromiso axial. Este es un esponilitis antilosante. Entonces, si es antilosante, de hecho, obviamente, lo primero es AINES. Si no responde AINES, antitenefes. ¿Ok? Pero puedo probar con sulfasalatina también. Artritis, ahora ya, desglosando un poquito como un pequeño resumen de los otros tipos de esponilartritis. La artritis reactiva generalmente se produce porque hay una una respuesta del organismo a una infección gastrointestinal o género urinaria. El organismo en su intención de querer proteger las infecciones ataca y ataca la misma articulación y produce inflamación de la articulación. Oligoartritis asimétrica, más que nada de miembros inferiores con manipulaciones extraarticulares. Así se produce una artritis reactiva. La típica. Hace un mes tuve infección de arrea muy fuerte durante un mes y hoy día, hace dos días se me ha hinchado el tobillo y la rodilla o el metacarpo falado. Esa es una artritis reactiva. Se frecuente en pacientes jóvenes. Ahora, por lo general, como les dije, es uno a cuatro semanas después de la infección. ¿Ok? Por eso se llama reactiva. Cuadro clínico a veces se puede acompañar de uretritis. Incluso está muy relacionado con pacientes varones o mujeres que han tenido una infección de transmisión sexual por gonorrea o por clamidia. ¿Ok? Entonces se llama uretritis. Algunos pueden ser fiebre o fatiga baja de peso y un compromiso óligoarticular y muy inflamatorio. Hay mucho dolor e inflamación generalmente de rodillas, tobillos. ¿Ok? Y a eso se le puede sumar tal vez el compromiso del... Puede haber todo lo que se ve en una espondiloartritis. Puede haber tastilitis, algunas veces puede haber también compromiso axial, puede haber uveitis y de todos hasta un 10% puede llegar a desarrollar espondiloartritis. Pero la mayoría es con un cuadro o mejoran o se vuelven residivantes. ¿Ok? Entonces, la presentación típica de los pacientes con espondiloartritis reactiva. Inflamación muy aguda de una de las articulaciones asimétricas, lactilitis, genticitis, dolor a nivel del tendón. Esto es importante. Muchas veces, como usualmente es una enfermedad no solo secundaria es una enfermedad de transmisión sexual, también puede ser por manifestaciones geniturinarias y gas intestinales. Puede haber también inflamación a nivel de los labios, úlceras aptas, una conjuntivitis bilateral. ¿Ok? A lo que antes se le conocía como síndrome de Reiter que se caracteriza por artritis, uretritis y conjuntivitis. Esto ya no se usa. Antes a la artritis reactiva se le llamaba también síndrome de Reiter, ¿no? Pero este es un subtipo nada más, una presentación nada más de la artritis reactiva. Es importante que lo sea. Tratamiento AINES. Aquí sí, la mayoría responde bien a endometacina que es uno de los AINES más usados en la esponilartritis. Niclofenacos, elicoxib, eletoricoxib. Y así no responden a los AINES que le puede dar de MARS, sulfasalacina, metotrexata, cetoprina. El uso de los antibióticos como los clíneos y los glucosacinos porque estamos relacionados con las infecciones es controversial, no se usa mucho. ¿Ok? Si no responden a los DIMARS, antitenefes. Muy raras veces se tiene que usar antitenefes. La mayoría responde aquí y algunos requieren DIMARS. ¿Ok? Esa es una artritis reactiva. Ok, chicos. Eso sería todo. Obviamente, cuando veamos la artritis psoriática y enfermedad relacionada o artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal se va a completar la segunda parte de todas las exponentes de la artritis. ¿Ok? Eso ya lo van a hacer vuestros compañeros en la próxima clase. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo quedó claro? No hay preguntas, no hay dudas. Ok, entonces nos quedamos aquí. La próxima clase vamos a ver el tema de artritis psoriática y la espondiloartritis relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? El tema háganlo tal y como corresponde. ¿Ok? No es un tema en el que tengan que solo puntualizar algunas cosas sino hagan el tema completo. Ok, chicos. Nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor. Chao, chicos. Un saludo. Un saludo. No. Gracias por ver el video.